Creo que voy a cargar Ron Barceló para que los borrachos luego podáis disfrutar de la vida. Lógicamente está todo absolutamente lleno, no hay sitio para quedarse aparcado. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Comienza un nuevo día para mí. Y este nuevo día, sinceramente, pinta mal. Al despertarme no tenía todavía mensaje con la carga que tenemos que realizar. Y eso suele ser malo. Así que me he puesto en contacto con el jefe y le he dicho, a ver, ¿qué pasa? ¿Tienes algo para mí? ¿O no tienes algo para mí? Y me dice, uff, es que está la cosa muy fea. Y la única carga que he encontrado es un poco desastre. Porque hay que ir a cargar ahora a las 7 de la tarde. Y tienes que descargar mañana a las 8 de la mañana. Antes de las 8 de la mañana, imposible. Ya mi jefe me decía que era una carga un poco especial. Y que, aparte de que me tengo que mover 75 kilómetros vacío, que eso es lo de menos. Es mucho peso. Y encima, él pensaba que me quedo sin disponibilidad. Contando con que tengo 15 horas. Pero, sorpresa, sorpresa. Yo ya no tengo disponibilidad de 15 horas. Ya las he gastado todas. Solamente me quedan de 13 horas. Entonces, acabo de empezar disco ahora. Y son las 5 y media, más o menos, ¿vale? Estimadamente. 5 y 40. Pero, tomemos como referencia las 5 y media. Lo que se traduce en que tengo disponibilidad hasta las 7 y media. Explícame tú cómo voy a descargar yo a las 8 si a las 7 y media termina mi disponibilidad. Ah, no lo sé. Lo que me ha dicho el jefe es que coja la carga, que llegue hasta el destino. Y ahí, pues, que espere a ser rescatado. Y, sinceramente, es lo que me ha dicho. Me ha dicho, vete para allá. Y yo, cuando pueda, sobre las 9, voy y te rescato. Os voy a ser sincero, no me gusta la situación. Con lo que es probable que maquine yo alguna otra solución, alguna otra cosa. En principio, la cita de descarga que teníamos para descargar en Seseña era a las 12 de la mañana. Y él, pensando que a lo mejor yo tengo de disponibilidad hasta las 8 y media o algo así, dice, ay, pues, ponme la cita lo antes posible. Lo antes posible se traduce en las 8 de la mañana, que es la hora a la que la empresa en la que tenemos que descargar empieza a trabajar. Pero, claro, ahora cuando yo le he llegado con la sorpresa de que, no, no quedan disponibilidades de 15 horas, y yo a las 7 y media, si empiezo ahora a las 5 y media, tengo que chapar, ha dicho, sorpresa, sorpresa, ¿qué hacemos? Entonces, la solución que se me ha ocurrido a mí, lo posible que se puede hacer, es atravesar un descanso de 3 horas en algún sitio, para que esta disponibilidad sí que llegue hasta las 8 y yo pueda meter el camión, por lo menos, a descargar, aunque luego tengan que venir a rescatarme. Pero, claro, teniendo en cuenta que acabo de empezar el disco, tengo una hora de viaje hasta el sitio donde voy a cargar. En el sitio donde voy a cargar, si tenemos suerte y son eficaces, una hora para cargar. Y luego tenemos aproximadamente 8 horas y cuarto, para llegar hasta el destino. ¡Qué rápido he cantado victoria porque hay atasco en la AP7! ¡Feliz Navidad! ¡Joder, la que me espera! En conclusión, las 8 horas y cuarto, más mi hora de viaje ahora, más la hora que estimamos que tarden en cargarnos el cargador, vamos a cargar licores, creo. Suman 10 horas y cuarto. 10 horas y cuarto a partir de las 5 y media de la tarde, serían las 5 menos cuarto de la mañana, algo así. ¿Puede ser? No lo sé. Ahora mismo, de cabeza, no tengo ni idea. Pero si son las 5 menos cuarto, pues puedo atravesar esas 3 horas de descanso ahí, nada más llegar al cargador, al cargador, perdón, nada más llegar al destino, me pongo en pausa y hago 3 horas de descanso. Así, mi hora de finalización de jornada pasa de ser de las 7 y media de la mañana, que sería cuando se cumplen 13 horas, a las 9 y media de la mañana, que sería cuando se cumplen 15 horas. Así que vamos a ver si tengo suerte y si suena la flauta, me da tiempo no solo a descargar el camión, sino a llegar a aparcarme a la base. Vamos a ver si tengo suerte y si no, por lo menos que me dé tiempo a meter el camión a descargar y ya que venga el jefe a rescatarme, que él se lleve el camión, que me vaya con un coche y me pueda ir a casa. Maniobras que se hacen cuando no hay más remedio. Me ha dicho que no ha salido absolutamente ninguna carga. Nada de lo que hacemos normalmente estaba disponible, así que me he quedado más o menos colgado y hemos tenido que coger lo único que había. Es posible que todo este atasco que acabo de pasar no sea por lo que ha sido normalmente, que está la salida esta aquí de la P7 hacia la derecha, sino que sea porque ha habido un alcance entre dos trailers en el sentido contrario y mirad cómo está el sentido contrario. Está total y completamente colapsado. Disculpadme el montón de cadáveres de mosquitos en el parabrisas, ¿vale? Espero que estéis viendo algo más o menos bien, porque encima les da el sol y se ven más todavía. Pero sí, AP7. Sentido Barcelona. A la altura de... ¿Dónde estamos ahora mismo? De Cerdañola, Ripollet, Baricentro... Es lo que veo la salida próxima por aquí. Pues está colapsada porque ha habido un alcance entre dos trailers y el de la parte de atrás le ha reventado el cristal y entonces está la autopista llena de cristales y la han cortado. No están dejando pasar ni un solo coche. Nada está pasando, ¿vale? Está completamente capada. Bueno, por lo menos la parte que nos ha afectado a nosotros pues no ha sido para tanto. Iba conduciendo hacia mi destino, hacia donde voy a cargar y reflexionando así en mi cabeza me he puesto a rememorar todo lo que he dicho en lo que va de vídeo. Y creo que me he equivocado. Creo que... He dicho que saliendo a las cinco y media teniendo las trece horas tenía disponibilidad hasta las siete y media. Pero no. Si salgo a las cinco y media tengo disponibilidad hasta las seis y media. Tengo una hora menos de lo que he dicho. Y haciendo las tres horas de descanso esas entre medias pues en lugar de tener hasta las nueve y media tengo hasta las ocho y media. Eso es. Me he equivocado antes cuando lo he dicho. No sé por qué estaba pensando que estaba empezando yo el disco a las seis o seis y media pero no, he empezado sobre las cinco y media. Identifico. Estamos incluso peor de lo que yo pensaba. Pero bueno, a ver qué tal se desarrolla el día y a ver cómo salimos de esta. Pues ya ha llegado, gente. Se llama Vilanova y la Geltru, el pueblo. Voy a cargar en Destilerías MG. A ver qué tal. Tiene esta gente aquí sitio de sobra para hacer una maniobra. A derechas, claro, pero hay sitio de sobra. y me ha dicho como con miedo vete al fondo y da la vuelta no sé qué que no vas a tener espacio y yo, a ver, claro que tengo espacio ¿cómo no va a tener espacio? Hay kilómetros aquí para maniobrar. Me dice no vas a poder. Me habrá visto cara de tonto o algo pero no lo sé. Nosotros nos metemos que por mucho que sea derechas sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ver qué tal. Está entrando el culo para allá. Voy viendo el camión del compañero. Yo por ahora tengo visión en el espejo chiquito, en el pequeñito. Y con eso suficiente. Mira, me he pasado un poco de giro pues lo dejo ir un pelín para el otro lado. No pasa nada. Lo ponemos recto y cuando esté adentro de donde lo queremos le damos pliegue para que gire. si todo esto con calma y con cuidado se hace sin ningún problema me quería mandar al fondo el tío a dar la vuelta no te digo. Ya está. Y ahora aquí estamos para adelante y nos alineamos. Bueno, lo que me decís lo de el Ibeco y sus luces. Ya tengo luces. Pero es que son unas luces que se me activan de vez en cuando y se apagan solas. Pone BCM me pone que tengo la luz de cruce izquierda fundida cuando en realidad no es así y tengo bloqueado el control o sea, la botonera del control del crucero del volante no funciona. Así que vamos a ver. Voy a ver si tengo sitio para abrir las puertas y si no voy a tener que irme para adelante. Ha habido sitio de sobra para las puertas pero estoy un pelín demasiado a izquierda así que recolocamos. hay momentos en los que de tanto ponerse camiones muy pesados en un mismo sitio se hacen mella en el asfalto y se queda un huequito. Entonces, cuando tú te estás acercando al muelle pasas por esos huequitos y en el último te hace el camión ¡pum! Y como que él solo se posa dentro de los huecos y te pega contra la parte de atrás. Así que hay que tener mucho ojo muchas veces. Creo que voy a cargar Ron Barceló para que los borrachos luego podáis disfrutar de la vida. Por el momento lo que voy a hacer es comer algo voy a aprovechar y hago 15 minutos de descanso y así luego solamente tengo que hacer media hora y llego antes al destino para poder ponerme en descanso y esos 15 minutos pues lo que voy a hacer es prepararme la comida y comer. Ya tengo los papeles ahora me terminan de cargar y nos vamos. Como ya tengo los papeles sé lo que me van a cargar me van a cargar 24 palets de Ron Barceló. Lo que se traduce en 23 toneladas. 23 toneladas de alcohol para los borrachos. XD. Así que nada ya he cumplido esos 15 minutos de descanso que había dicho que iba a hacer. Son las 7 y media. Casi casi voy a cumplir una hora desde que estoy aquí así que el cálculo de tiempo de estar aquí una hora pues bastante preciso. Nos vemos cuando salga. Pues ya está amigos. Estamos en marcha. Son exactamente las 7 y 56. Voy a ver a qué hora me dice el GPS que llegamos y le voy a añadir media hora más porque con el peso que llevo las cuestas las voy a subir lentito, lentito. Voy a intentar usar el consejo que me ha dado uno de vosotros en los comentarios que me dijo que bajase marcha manualmente que no me va a afectar mucho al consumo y voy a hacer la prueba a ver qué consumo me da si revoluciono el motor para subir las cuestas. Por el momento se notan las 23 toneladas que llevamos porque nos cuesta arrancar una vez te paras en el semáforo o igual que ahora mismo que me acabo de parar en una rotonda cuando hay que volver a arrancar le cuesta le cuesta vamos a ver querido GPS quién es el más hermoso del camión solo estoy yo así que no hay más venga señora va a parar va a cruzar qué va a hacer me va a dejar pues me deja ya está si usted no pasa paso yo no hay ningún problema y aquí a ver venga no te pares no te pares que nos cuesta salir colega vale vale cállate no quiero que me hables solamente quiero que me digas cuánto tardo por favor me está diciendo 9 minutos pero claro me dicen 9 minutos a un punto de la ruta que yo le he marcado porque quiero ir por ahí para evitar peajes vale hasta el destino final uff no sé yo me dice que tardo 6 horas 45 hasta Alcalá pero yo no voy a Alcalá voy a Sesena así que vamos a ver si le podemos marcar que queremos ir a Sesena añadir punto de ruta señor va usted por el borde de la carretera y lleva un peligro ni chaleco ni nada y está oscuro extreme la precaución va cargado con 23 toneladas radar de tramo a 90 yo de milagro alcanzaré los 70 km por hora con lo que peso hasta que pase el radar 7 horas 40 vale me quedan 3 horas 15 del disco actual tras lo cual tengo que hacer media hora de descanso por lo que 3 horas 45 y después de eso muy 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 justito si llego muy justito no iremos bien mirad otro de estos momentos en los que el GPS para camiones para camiones falla y tienes que seguir las señales si tu intuición porque el bicho este me estaba mandando a seguir por la carretera nacional y un pelín más adelante hacer en la carretera de nacional un giro de 180 grados y darme la vuelta un trailer hacer un giro de 180 en una carretera nacional cuando lo correcto es salir aquí a donde he salido hacer la rotonda y cruzar la nacional al otro lado para ir a donde yo quiero ir mucho ojo con los GPS mucho ojo que cuando menos te lo esperas te la lían te mandan a hacer la estupidez más estúpida del mundo y encima con doble línea continua hay doble línea continua donde el GPS quería que yo hiciese un giro de 180 grados en mitad de la carretera la ya llevo en total 3 horas y 41 minutos de conducción la verdad estoy yendo bastante bien bajando de marcha antes de subir las puestas si es verdad que se nota que le cuesta un montón porque pesó 23 toneladas y subo muy difícil pero no sé tengo como la sensación de que quizás sí que a la larga gaste menos porque es verdad que si lo llevo en automático va a estirar la marcha hasta el último momento y hasta el último momento va a gastar 90 litros a los 100 pero cuando cambie va a empezar a gastar 190 o 150 o algo así en cambio si yo cambio de marcha antes se pone a los 120 litros a los 100 antes pero se mantiene ahí se mantiene en 120 y no llega hasta 190 litros prácticamente así que quizás quizás sea más o menos lo mismo y estoy subiendo las cuestas más empinadas a unos 70 75 kilómetros por hora más o menos que ya es bastante más velocidad que 45 50 así que dentro de eso bien voy a hacerlo durante un poquito más de tiempo y a ver cómo me afecta eso a la media de consumo total la próxima vez que reposte voy a reiniciar el consumo que la última vez que lo reinicie fue hace 17.000 kilómetros pues lo reiniciaré y a ver qué tal con esta forma de conducción me quedan exactamente 48 minutos de disco y el GPS me dice que llegaré a la estación de servicio Repsol a la que quiero parar dentro de 46 lo que me da más o menos un minuto y medio dos minutos de margen para parar para hacer la maniobra de aparcarme y tal la Repsol en la que voy a parar es la que está justo antes de entrar a Zaragoza 44 minutos 53 segundos para llegar según GPS 46 minutos en el tacógrafo yo creo que llego y prefiero estirar al máximo lo que tengo de conducción para ser capaz de llegar después a Seseña porque no es lo mismo llegar a Getafe llegar a San Fernando no sé llegar a una zona así que está nada más entrar prácticamente a Madrid que irme hasta Seseña bajando por la A4 así que voy a estirar pues eso hasta el último minuto el disco las 4 horas y media de hora paro ahí hago 30 minutos de descanso y sigo el viaje para llegar aproximadamente a las 4 de la mañana a Seseña tremendísimo accidente acabo de ver otra vez si es que todos los días están llenos de accidentes estoy ahora mismo pasando el área de descanso de estas Seseñas en área de servicio que hay justo después de Pina de Ebro antes de llegar a Zaragoza y del lado contrario de la carretera subiendo hacia Lleida he visto un trailer que ha colisionado contra un rígido lo ha sacado de la carretera y se ha medio ido con él ha colisionado por detrás el trailer contra el rígido y lo ha sacado de la carretera no sé cómo lo han hecho no sé cuándo habrá pasado porque no había tráfico solamente estaba el camión atravesado y ya estaba ahí incluso la grúa que los iba a sacar de fuera de la carretera para que vengan a llevárselos pero vamos desastre tras desastre que me encuentro en la carretera solo cruzo los dedos y de verdad espero ningún día ser yo o ninguno de vosotros mucho ojo amigos mucho ojo ya estoy en el área de servicio lógicamente está todo absolutamente lleno no hay sitio para quedarse aparcado pero me voy a poner como solo voy a hacer media hora me voy a poner de tal forma que por mi lado pueda seguir pasando la gente y ya está ya hago mi media horita y luego me voy sin problema si algún camión tiene que salir mientras yo estoy aquí pues que me den un toque que yo me muevo no pasa nada bueno a descansar media horita quizás coma algo y seguimos nos vemos